Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos en Somerí, como veis a oscuras. No sé si se puede ver, tenemos a la luna y por aquí, a ver, por aquí la luna y Venus por aquí, a conjunción de la luna y Venus. Pero bueno, hoy no vengo a hablaros de esto, vengo a hablaros de esto que llevo aquí colgado. A ver si se ve. El Photogier Magilite, ya me he llegado con su bomba, perfecto. Y nada, vamos a hablar un poco del Magilite, como sabéis, como si no lo sabéis es un Pixel Stick de otra marca, bastante mejor. Y ya os comentaré un poco las funcionalidades que tiene. Aquí está fuera de su funda. Como veis es la versión con la barra larga. Y tiene un tamaño bastante comedido. Tiene un regulador de extensión que nos permite alargarlo con respecto al mango. Así la mano nos queda libre. El mango tiene un tornillo que nos permite girarlo por si tenemos que hacer rotaciones o para usar en esta posición. asimismo, tiene un eje de rotación que lo que nos permite es, sujetándolo, hacer una vuelta completa. ¿Vale? Por ejemplo, para hacer fotos al estilo Eri Paré nos pueden salir perfectas las circunferencias. La barra tiene dos tornillos que lo sujetan y nos permiten cambiar la posición. ¿Vale? Por ejemplo, el único impedimento que tenemos es el cable, que nos limita un poco subir o bajar más. Pero con un cable más largo imagino que no habrá problema. En la parte frontal encontramos la botonera, botón descendido, botón de volver atrás, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y el botón OK. Si os fijáis, tanto el apagado como el OK sobresalen un poco de los demás. ¿Vale? Sobre todo el OK está muy bien. El de apagado, la verdad, no me parece que sea el mejor sitio, ya que sin querer lo podemos apagar. Pero bueno, imagino que todo es acostumbrarse. Aquí veis el detalle del rodamiento. ¿Vale? Con esto tenemos la posibilidad de hacer los giros. Aquí tendríamos los tornillos que os he comentado, uno aquí y otro aquí. Y aquí tenemos la ranura para la tarjeta microSD. ¿Vale? Es de 256 megas. Como las imágenes ocupan muy poco, no hay que tener problema con esto. ¿Vale? Y en la parte inferior tenemos la tapa para las pilas, que son de 2.000 mAh pequeñitas y ya vienen incluidas junto a su cargador. ¿Vale? Y en la parte superior aquí tenemos una cavidad para poner bengalas de estas pequeñas. ¿Vale? Pues bueno, lo ponemos en marcha. La interfaz es muy sencilla. Seleccionar fichero, color y sistema. ¿Vale? Empecemos por sistema. Podemos activar o no el ruido. Actualizarlo. Hacer KD. El display, si queremos que brille. Si tenemos disparo remoto, en la página de Photos Gear lo venden. En principio tiene una conexión especial, así que no sé exactamente cómo funciona. ¿Idiomas? Está en inglés y en chino. La longitud, por si tenemos la otra barra. Y el canal para el receptor, para dispararlo remotamente. ¿Vale? Volvemos atrás. El color es por si queremos configurarlo para que genere colores sólidos. ¿Vale? Por ejemplo, pongamos el rojo. ¿Veis? Aquí ya brilla. Y aquí tenemos, por una parte, la cantidad de brillo, el parpadeo y la velocidad del parpadeo. ¿Vale? El parpadeo se produce más rápido. ¿Vale? Volvemos atrás. Luego la otra opción que tenemos es la de seleccionar la imagen. ¿Vale? Aquí tenemos, yo por ejemplo he puesto mi logo y las imágenes que vienen por defecto. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, cogemos la de fuego y una vez que pulsamos OK, ¿veis? Ya produce la imagen del fuego. ¿Vale? Si en vez de pulsar OK, marcamos hacia la derecha, nos vuelven a aparecer las opciones como en el color. El brillo. Estas son nuevas. El tiempo que dura la animación o el tiempo que dura para generar la imagen. Una cuenta atrás. Repetición. Animación. Temperatura. El destello. La velocidad del destello. Y la gama. ¿Vale? Y esto es importante, la dirección. Por defecto que nosotros generamos el movimiento. Por ejemplo, hay una imagen que son unas alas y nos marca la dirección con la que se genera. Esto es importante a la hora de realizar el light painting. ¿Vale? Bueno, y ahora os enseñaré un ejemplo. Ahora cogeremos, por ejemplo, la opción del fuego. Ahora cogeremos, por ejemplo, la opción del fuego. Vamos a repetir. Y con esto generaríamos el fuego. Ya os digo, estas ya vienen incluidas. Están bastante bien. Y ahora os enseñaré las alas. Por ejemplo, esta misma. Pongamos que tuviéramos el modelo aquí y generaríamos primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. ¿Vale? El Maggie Light ya detecta hacia dónde vamos. Lo que tiene en cuenta es la posición con la que estará la imagen. Si confirmamos hacia la izquierda tendremos que hacer el movimiento inverso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego os compartiré un par de fotos y veréis el resultado. Por ejemplo, pongamos que queremos hacer una foto estilo Eric Paret. Podríamos seleccionar una textura lineal. Aquí veréis que genera unas líneas de colores. ¿Vale? Y simplemente colocaríamos, tendríamos a la modelo y dispararíamos la cámara. Esto y luego hay que configurar el tiempo de exposición. Ahora haremos una con color. Seleccionaremos el color. Pondremos azul. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Como veis, esta no para. Esta va mejor para generar lo que son las barras. Porque tenemos el controlador de la otra cámara. Y simplemente dispararíamos y generaríamos el dibujo. Y bueno, en principio, esto sería todo lo que consiste el Magui Light. Vino muy bien protegido con su funda, como habéis visto. Una funda... Una funda... Una funda que amortigua. Por lo que no hay problema de que se llevan golpes. Y el Magui Light, la verdad, es bastante resistente. Se ve sólido. Sobre todo el mango. Un defecto que le veo... El mango es de metal y pesa un poco. Para hacer, por ejemplo, las barras, hay que ponerse un poco fuerte. Porque es complicado. Y nada. Os comparto las fotos. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo compartís. Y si tenéis alguna pregunta, me lo dejáis en los comentarios. Nos vemos. ¿Vale? Venga. Un saludo y muchas fotos.